Detonaciones, persecuciones, bloqueos e incendios fue el panorama que se vivió este viernes en el municipio de Reynosa. Cerca de las 11 de la mañana, testigos reportaban movilización en sectores de la zona centro y sus alrededores. Fuerzas Armadas implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en todos los sectores de Reynosa y helicópteros sobrevolaban diversas áreas. Fue a partir de las 2 de la tarde que la inseguridad se incrementó. Usuarios saturaron las redes sociales con reportes de situaciones de riesgo, mientras que por este mismo medio, autoridades municipales encendieron el semáforo en rojo. A petición del gobierno mexicano, los accesos internacionales a Estados Unidos por el puente Anzalúas y el puente FARC quedaron cerrados y debido a la cercanía de las movilizaciones, se clausuraron los servicios en las centrales de autobuses. Bloqueos en las principales avenidas como Boulevard Hidalgo y Morelos, Libramiento Monterrey, Matamoros, Mil Cumbres y carretera Río Bravo provocaron alerta y caos vial entre los ciudadanos. Se confirmó además de la presencia de aproximadamente 10 vehículos particulares incendiados, uno de ellos a las afueras de lo que fue el centro comercial Chedragui en la colonia Longoria, rancho grande, dos unidades de transporte público quemadas a un costado del puente Broncos y sobre la carretera Río Bravo e incluso un autobús de la línea de Transpaís en Llamas en la colonia Juárez. La situación en general se extendió por más de dos horas, mismas que presuntamente se derivó a la detención de uno de los jefes de plaza. Autoridades no han emitido una cifra oficial del número de víctimas mortales. Telediario